Como me platican hace un poquito, urge que regrese el plano ofensivo al equipo, pareciera que le falta gol a este Lecaxa, más presencia en los marcos iguales. Sí, sí, por ahí yo creo que nos falta un poco generar más oportunidades de gol, eso ya será cuestión del cuerpo técnico de la forma en que ellos lo trabajen, nosotros nada más estamos para hacer caso a ellos y estar dispuestos a tratar de hacer bien las cosas. En este caso cuando se hace el gol y se le deja jugar a Correcaminos un poquito y a la postre terminan empatados. Sí, yo creo que por ahí falta un poquito eso, tener un poco más la proyección del balón, un poco más del manejo del partido en esos momentos que ya hicimos el gol y seguir igual, yo creo que eso es lo que nos hace falta un poco, seguir proponiendo, atacando, no creo que sea porque no nos lo piden que nos tiremos atrás ni mucho menos, sino yo creo que se da también por las circunstancias del partido que ellos se vienen a atacar y todo y creo que más pasa por eso. La afición siente mucho que este equipo está jugando de manera defensiva este viernes a resarcir un poquito toda esa cuestión y a ganar con autoridad. Sí, sí, como te digo nosotros estamos a la mejor disposición de hacer bien las cosas, de trabajar bien, ya sea decisión del cuerpo técnico, quien juega, quien no, decide, nosotros simplemente estamos para seguir trabajando, para seguir haciendo bien las cosas y ojalá que este viernes la afición nos apoye y nosotros también mostrar un poco lo que ellos esperan, que lo que más importa es ganar, ¿no? Digo, por ahí ya sé que importa jugar bien, pero ahorita que no se están dando de todas las cosas, porque es importante sacar hasta los puntos. Llevas una victoria, un empate y una derrota, ¿cuál es tu balance? Sí, pues yo creo que eso, ¿no? Regular, el equipo está regular, creo que debe de ir a más y creo que se están haciendo bien las cosas. Son los primeros tres partidos, partidos complicados, el primero se ganó, pero después un León, un corre a camino a su equipo de complicados, que por ahí les vamos de tú a tú, en León unos errores personales nos costaron por ahí el partido, ahora contra Correa metemos el gol y otra vez ahí nos cuesta, entonces ya debemos de hacer bien las cosas, pero yo creo que un balance regular es lo que va a estar bueno. Gracias.